Ayer nos vamos a iniciar, muy buenas noches, aquí arrancamos, el tema se llama La Cumbia del Bailarín, esa noche Vámonos a bailar, el tema se llama La Cumbia del Bailarín, esa noche gigante de los sonidos en México Todo listo esa noche, y ya tenemos los primeros saludos para dar la bienvenida a mis grandes seguidores en los concerts Para los chicos Muster, hoy en esa noche, a los amigos del 10-9, hoy bienvenidos toda la gente de Ameyalgo Esa noche sonido cóndor, aquí iniciamos, ahí va Ahí está Marazuela Esquivel, seguidor de corazón de sonido cóndor Bienvenidos, ahí va ¡Ahí estamos, amores! Cumbia Sanz de Guaracha, los chicos de E.G. y el cóndor, si la hacen gacha, esa noche El tema se llama La Cumbia del Bailarín, quien dijo que no íbamos a venir Se la pellizcaron, porque ya somos aquí, somos los Estadilenses Oye, 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 oye... La Cumbia del Bailarín, la bailan en Monterrey La Cumbia del Bailarín, la bailan en Nueva York La Cumbia del Bailarín, la bailan en Monterrey Y los viejos como, yo lo digo, Daniel Echale señor El tambor de rayito colombiano Este es el sonido De México para el mundo entero Es el rayito colombiano Pero que sabor Y los amigos de San Miguel Ameyando Los chicos Medusa Seamos en un humor La conga Y pieza tropical Ahí somos los conces Siguiendo el vuelo de Gigante Cóndor Almoloya San Miguel Chapultepec Capuloa Ocoyoacán Hoy San Miguel Ameyando Mesejados con ser Abrazada de lares Bienvenidos a Sonido Mundo Bienvenidos a Sonido Mundo Salud de Chingón Para los seguidores De Son Chingón Casalcera Club Alucinación Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Bienvenidos solo a uno 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 Bienvenidos solo a uno